Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos el equipo de Fernando Alonso y Drivex se extienden hacia la Fórmula 4 y bueno como sabemos el piloto argentino Franco Colapinto va a lucir los colores del FA Racing en la Fórmula 4 española y bueno, como sabemos Fernando Alonso está ilusionado con el proyecto de Fórmula de promoción el cual apenas se ha echado a andar, ya hizo a andar y no para de ampliarse y bueno como sabemos el asturiano bicampeón de Fórmula 1 llegó a un acuerdo con el equipo Drivex de Miguel Ángel de Castro para comenzar juntos una nueva aventura, la renovada Fórmula Renault 2.0 bajo el nombre de FA Racing by Drivex bueno, con tres pilotos ya anunciados, el proyecto podría parecer cerrado para esta temporada 1019 sin embargo Alonso no quiere desaprovechar buenas oportunidades y además ha incorporado al argentino, al mencionado Franco Colapinto a la estructura del equipo aunque pilotando en la categoría Fórmula 4 bueno para ellos utilizarán la estructura ya existente de Drivex en el campeonato español de Fórmula 4 compartiendo equipos con los jóvenes talentos rusos patrocinados por SMP Racing Iván Nosotv, Artem Lobanenko y también la joven Ira Sidor Vokkova y bueno aunque solo Colapinto lucirá los colores del FA Racing y bueno, desde la propia escudería apuntan que el formar parte de este mencionado equipo es una gran motivación para todos los corredores de la estructura que ya empiezan a atisbar una clara escalera para ir ascendiendo dentro del automovilismo y bueno como sabemos la próxima edición de la Fórmula 4 española comienza el próximo fin de semana en el circuito de la pista de los arcos en la ciudad de Navarra con 7, no, con 15 pilotos ya confirmados incluyendo 5 corredores españoles así como 3 mujeres pues además de la mencionada Ira Sidor Vokkova también estarán Nerea Martí y Belén García solo la estructura de FA Racing aún queda la duda de qué ocurrirá con David Vidales presente en la edición del equipo con la ropa oficial pero que no ha sido confirmado todavía para ningún campeonato a pesar de la intención del propio dueño Fernando Alonso de trabajar junto a este piloto y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao